Hola que tal a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a estar mostrando una función nueva que acaba de añadir Albo aquí a su aplicación móvil y es esta función de Albo Crypto o Albo DeFi, ok? Y vamos a ver como podemos comprar y vender criptomonedas directamente desde la aplicación de Albo, ok? Primero que nada me gustaría pues para las personas que no están familiarizadas con Albo o que no saben que es Albo Albo es esta aplicación que funge como una banca virtual, que tú tienes una tarjeta física y tienes una tarjeta virtual que puedes utilizar en cualquier lugar donde acepten Mastercard y pues yo Albo la llevo utilizando esta aplicación pues tengo alrededor de dos años siendo usuario de Albo porque la verdad es una muy buena tarjeta de débito, es una muy buena cuenta bancaria digital nunca he tenido problemas, tienen un muy buen soporte y pues a mí lo que más me llama la atención o lo que más utilizo de esta aplicación de Albo es de que puedo pagar servicios directamente desde la aplicación puedo pagar mi tarjeta de crédito BBVA, puedo pagar la luz en la CFE, puedo pagar Medacable y puedo pagarte el CEL, etc. Entonces yo básicamente para eso más que nada utilizo mi tarjeta Albo y además porque puedo yo recibir o más bien puedo depositar dinero en efectivo, ok? Directamente en alguna de estas tiendas como 7-Eleven, Circle K, Extra, Benavides, Oxxo, Waldos, Chedrawi, etc. Entonces a mí por eso es por lo que a mí me gusta Albo porque yo puedo fondear mi tarjeta directamente con efectivo en alguna de estas tarjetas, en alguno de estos establecimientos, perdón y bueno pues puedo hacer pagos de otras cosas, pagos digitales a través de la aplicación es por eso que a mí me gusta mucho la aplicación de Albo, yo se la recomiendo si todavía no la utilizan pero en este caso vamos a hablar no de la aplicación Albo en sí sino de esta nueva función que se acaba de añadir que se llama Albo Cripto o Albo DeFi, ok? Muy probablemente a algunos de ustedes no les ha aparecido esta función aún en su aplicación y no se preocupen, no es que sean seleccionados algunos usuarios sí y algunos no sino que esta es una aplicación más bien es una actualización gradual que eventualmente les va a llegar a todos los usuarios, ok? Entonces si ahorita todavía no les aparece esta nueva sección llamado Albo Cripto o Albo DeFi no se desesperen, actualicen su aplicación, chequen que tienen la última versión y si aún así teniendo la última versión no les aparece esta función solamente es cuestión de que esperen a que les aparezca, o sea, eso va a llegar eventualmente, ¿no? Entonces bueno, Albo Cripto o Albo DeFi yo el día de ayer que acepté mi... bueno, que acepté los términos y condiciones tomé una captura de pantalla para poderles mostrar aquí de qué se trata Albo Cripto o Albo DeFi básicamente nos están diciendo que podemos vender y comprar criptomonedas directamente desde la aplicación de Albo y que todas estas transacciones se van a hacer por Albo DeFi SASB o a través de Wire Payments, ¿no? y que es un tercero quien mantiene la supuesta custodia de las criptomonedas, ¿no? dice que se nos va a cobrar el 1% por cada trade de compra o venta que creo que no está muy elevada la comisión pero pues es la comisión normal, ¿no? Binance cobra también el 1% de comisión al vender y comprar en su exchange así es que creo que esta pues comisión está relativamente barata o está adecuada a lo que a los demás pues a los demás cripto exchange entonces pues básicamente es lo que nos está diciendo aquí y nos está diciendo que pues comprar y vender criptomonedas en México pues es algo riesgoso porque no son monedas de curso legal y no están respaldadas por el gobierno de México ni por el banco central me gustaría también comentarles que Albo pues tampoco es una entidad financiera regulada no es una fintech todavía, está en proceso de es decir, ya llevan tiempo queriendo ser una fintech oficial y que la Comisión Nacional Bancaria de Valores les otorgue ese permiso pero de momento pues todavía no, no está regulada y pues funciona, obviamente funciona bien y todo lo que tú quieras pero pues no está todavía regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores eso es para que lo tomen en cuenta entonces, bueno, entonces yo hice la prueba hace unos minutos y compré 250 pesos de Ethereum si se meten aquí a este apartado de Albo Cripto van a ver que tenemos estas opciones de comprar y vender en este caso yo hace unos minutos compré Ethereum compré 250 pesos de Ethereum y si se fijan ahorita tengo 237.74 ok, el proceso es muy sencillo solamente le pican aquí en comprar la moneda que quieran pues comprar en este momento yo voy a comprar Ethereum, le puse aquí 250 y bueno, pues me tiró esta transacción aquí que dice que de los 250 pesos que compré en realidad solamente compré 247 porque pagué la comisión del 1% que fue de 2 pesos con 50 centavos ok, entonces compré esos Ethereum ya voy perdiendo como 15 pesos pero pues todo sea por enseñarles cómo funciona este servicio y bueno, si yo quisiera vender esos Ethereum pues simplemente voy a presionar aquí en vender voy a seleccionar aquí para vender todo luego aquí en vender y voy a confirmar la transacción en este momento no lo voy a hacer porque me voy a esperar a que Ethereum yo tengo la esperanza de que ahorita va a seguir subiendo Ethereum yo compré más o menos a 3,150 y ahorita está en 3,170 ya subió entonces voy a esperar un poco más a lo mejor a los 3,300 para vender esos Ethereum que acabo de comprar con alguna pequeña ganancia entonces pues básicamente así es como funciona las 3 monedas que tenemos disponibles para comprar y vender son estas 3 Ethereum, Bitcoin y Compound Compound es este token este servicio que se hizo muy popular en el ámbito de las DeFi y pues aquí tienen la opción directa para poder comprar y para poder vender ahora hay muchas preguntas que me quedan a mí todavía sobre este servicio y creo que pues no va a haber manera de responderlas todavía porque no hay información oficial realmente Albo no se ha pronunciado al respecto con esto no ha dado ninguna noticia de que esto está disponible entonces todavía no hay información oficial sobre esto de algunas cosas que todavía no o sea todavía queda la duda de cómo funciona entonces yo lo que les quiero comentar y para que tengan muy en cuenta también es de que al comprar y vender cripto dentro de este apartado o dentro de esta aplicación de Albo o Albo DeFi realmente no tenemos las llaves privadas de los criptoactivos que tenemos aquí de hecho ni siquiera tengo la opción por ejemplo vieron que compré yo Ethereum y tengo mis Ethereum aquí en Albo Cripto pero ¿qué pasa si yo quiero sacar esos Ethereum de aquí usando la red de Ethereum? pues no se puede porque realmente esos Ethereum solamente tengo pues el valor en pesos pero realmente no tengo la moneda no tengo la llave privada no la puedo mover de aquí a alguna otra billetera de Ethereum porque realmente no la tengo ¿ok? lo mismo pasaría si compro Bitcoin si yo comprar ahorita aquí 100 pesos de Bitcoin se iban a dar cuenta de que pues realmente al momento en que yo los compre no voy a tener la llave privada de esto y no voy a poder transferir esos Bitcoin a una billetera de Bitcoin usando la red de Bitcoin pues entonces eso es solamente para que lo tomen en cuenta de que pues solamente están comprando y vendiendo pero realmente las monedas no las tienen ustedes me imagino que esto les servirá mucho a las personas que a lo mejor tienen un ahorro aquí en Albo unos 5 mil 10 mil pesos y lo van a tener a largo plazo aquí guardado y en vez de tenerlo en pesos mexicanos pues lo compran en Bitcoin o lo compran en Ethereum y pues si esos dos activos suben de valor pues el dinero también sube de valor ¿no? pero pues hay que tener en cuenta que no tenemos las llaves privadas de las criptomonedas aquí y no las podemos transferir por la red que pues por la red de cada uno de los tokens pues entonces ya por último me gustaría solamente hacer la comparación de que hay otras aplicaciones como por ejemplo Taurus que esta si te permite tener o fondear por ejemplo yo puedo sacar la tarjeta Tauro y fondear directamente con Bitcoin y gastarme ese dinero en pesos mexicanos usando la tarjeta de igual manera si yo compro Bitcoin en Taurus yo puedo transferir esos Bitcoin que acabo de comprar con pesos a una dirección de Bitcoin lo que lo hace pues pues una tecnología superior o una manera más fácil y más completa de hacerlo a través de Taurus que a través de algo ¿ok? entonces igual y pues cualquier duda ahí me pueden poner en la caja de comentarios cualquier duda que tengan con este servicio y pues nos vemos en el siguiente video muchas gracias por ver compartir y suscribirse nos vemos en el siguiente video gracias gracias